Hola, soy Félix Laseras, especialista de producto para Valtespaña y hoy vengo a hablaros del balón XSW y sus aplicaciones. Lo más importante para que este balón funcione correctamente y no se nos echa a perder, es seguir los pasos de forma correcta, ya que es un producto bastante delicado. Empezaríamos purgando antes de sacar desde el hipotubo la luz de trabajo. De esta forma. Ahí por donde va ahí la guía, ¿no? Exactamente, esta sería la luz por la que vamos a pasar todos los dispositivos que podamos manejar a través del balón y de esta forma ya lo vamos a sacar con más seguridad. En caso de que no tengamos algo de fricción, podemos volver a hacer este curvado de la misma forma para que no tengamos problemas con el balón. Y ahora viene una parte importante que es dejarlo en remojo durante al menos unos 30 segundos para que se active el componente dirofílico y sobre todo que el balón que está compuesto de látex quede bien hidratado y no tengamos el riesgo de que se rompa en el momento del inflado. El plugueo por esa luz es para que haya suero al final y plástico con plástico no se rompa, ¿no? Exactamente. Es muy importante que no tengamos aire en ningún momento en el conducto una vez que hayamos terminado de preparar el balón. Continuaríamos sacando el balón de la batea y ya fuera esta batea una vez que han pasado unos 30 segundos lo que hacemos es colocar en la luz de inflado del balón una llave de dos pasos, una stopcock y primero lo que haríamos sería rellenar el interior de la llave con suero. La proporción de suero que tenemos que añadirle contraste puede ser desde el 50-50 hasta un 100% de contraste que llegaría a permitirnos el balón utilizar. En realidad nunca creo que nos haría falta usar un 100% pero es importante tener en mente este dato simplemente para saber que por debajo de 100, que sería cualquier dilución el balón funcionaría correctamente. ¿Puedes repetir ese pulgado para verlo en detalle? Sí. En el pulgado lo que hacemos es rellenar. Esa es la luz del balón. Esta es la luz de inflado del balón. Entonces de esta forma lo que conseguimos es tener el mínimo aire posible. Obviamente el conducto de inflado del balón siempre va a tener aire por ahora hasta que sigamos pero es importante ya que empecemos a rellenar con suero y con rastre. Recordar que este balón tiene dos luces completamente independientes. Una sería la luz de trabajo y otra sería la luz de inflado. Esto hace que el inflado sea mucho más instantáneo y el desinflado por consiguiente igual. La composición sería en escopeta, tendríamos las dos luces que van en paralelo y serían lateral de inflado y desinflado del balón, completamente independiente de la luz de trabajo que es la que utilizamos el puerto recto. Una vez habíamos rellenado el puerto de suero con contraste y siempre evitando que entre el aire todo lo posible. Y es muy importante que una vez que vamos a iniciar el inflado para purgar el balón en sí terminemos con él en vertical siempre. Porque en la punta distal, si lo tenemos en vertical como digo aquí podríamos ver en la parte de arriba la válvula que permite que salga el aire pero que una vez que llega al líquido y entra en contacto con ese líquido, colapsa, cierra y entonces si no lo hiciéramos en vertical corremos el riesgo de colapsar antes de que haya salido todo el aire. Una vez ya hemos purgado todo el sistema empezamos a inflar con mucho cuidado desde la luz lateral y vemos cómo va subiendo el líquido a medida que va saliendo el aire y luego la forma perfecta para desinflar el balón sería siempre en un líquido. De este modo y estando ya desinflado tendríamos el balón preparado. Bueno, ya repetimos la cuestión de ponerlo para arriba porque el porito, ¿no? La válvula está arriba. Exactamente. Esa válvula está, si tenemos el balón en posición vertical esa válvula está arriba entonces eso hace que la válvula nunca vaya a colapsar antes de lo debido. Por eso la importancia de mantener siempre el balón en vertical. Nos lo puedes enseñar otra vez, porfa. Sí. Ahí le cogemos un detalle. Vale. Ahí, inflaro. Ya no veremos el aire, ¿no? Pero veremos cómo el líquido va subiendo progresivamente. Exactamente. Vale, ya estaría completamente purgado, ¿no? Este ya sería el inflado dentro del... Este sería el inflado ya en el uso. Y el desinflado como vemos es muy rápido gracias a la doble luz que trabajan de forma independiente. Ok, Feli, ya hemos visto el balón y ahora, ¿qué más nos falta esa vez del balón? ¿Qué más nos trae? Pues el balón tiene varias características muy importantes para trabajar con él que vienen gracias a la luz de trabajo independiente al inflado del balón. Es una luz de 0.17 que es compatible con DMCO lo cual nos puede ayudar para hacer inyecciones de líquidos embolizantes a través del propio balón, con el balón inflado sin ningún tipo de problema. Nos puede ayudar también a llevar dispositivos a través de esta luz como puede ser, por ejemplo, el Leo Baby. El Leo Baby, como cualquier otro estén compatible con micro de 0.17 sería compatible con el LWS doble luz. Esto obviamente nos ayuda mucho en caso de que estemos haciendo un remodeling o cualquier tratamiento terapéutico y queramos desplegar un estén en el lugar en el que hemos estado trabajando no nos haría falta cambiar del sistema. No nos haría falta hacer un intercambio y meter el ROM micro ya que por el propio balón que tenemos ya arriba si hemos hecho, por ejemplo, un coiling con el balón podemos desplegar en retirada un estén. Entiendo que el pulgado del estén es un poco diferente, ¿no? Que no es que nos equivocamos habitualmente, ¿no? Sí. Explícanos cómo es. La preparación del estén es bastante sencilla simplemente hay que seguir las instrucciones que están puestas en el hipotubo. Lo primero sería quitar esta piecita blanca que nos va a ayudar a mover y siguiendo la flecha desde esta ventana en la que vemos la guía simplemente en la dirección que se nos indica tiramos y de esta forma una vez que ya vemos que digitalmente va saliendo la vaina del estén ya podemos agarrar desde arriba sin riesgo de que se pueda quedar el balón el estén enganchado en el hipotubo. Si nos fijamos en la vaina protectora del estén tiene una punta distal metálica que es lo que hace que el estén pueda pasar a un micro tan pequeño como un 0.17 siendo un estén de bajo perfil con un montón de posibilidades. El estén Leo Baby es un estén es un braided estén es un estén enreizado compuesto en nitinol con filamentos de platino que le dan la visibilidad y hace que bajo la escopia sea radio opaco y nos de la información de la longitud del estén y el diámetro que va tomando a medida que se va abriendo. ¿La trenza que se ve de qué es de nitinol? No, la trenza es de platino La trenza de platino el nitinol no se ve Y el nitinol no es radio opaco Igual que cualquier flow diverter que sea nitinol no es visible de por sí si no se le añade platino o titanio por ejemplo el Leo exactamente igual tiene unos filamentos que son de nitinol que no son visibles son 16 filamentos en total 14 serían de nitinol y dos de ellos serían de platino que son los que se van cruzando Exactamente y hacen ese aspa o tipo ADN tan característico de este estén que es el que vemos bajo las copias Venga, pues dale eso ya no lo lleva ya estamos pacientes Aquí como puedes ver sí se aprecia la diferencia de materiales en la composición del estén El estén es un estén muy maleable muy deformable ya que las celdas están rezadas y no están unidas entre sí esto hace que a medida que el vaso vaya cambiando de diámetro o nosotros hagamos mayor presión con el microbatéter se vaya modificando a nuestra necesidad la forma del propio estén lo cual lo hace un estén muy polivalente y que nos puede solucionar en muchas diferentes situaciones en función de si estamos en una bifurcación si estamos en en una estenosis y estamos incluso intentando cruzar con otro estén hace que sea muy maleable y muy fácil de manejar y la guía esa distal que tiene dale con el dedito como de como de flexible eso esta guía distal es muy flexible es completamente raumática tiene un calibre de 0,07 con lo cual sería prácticamente como la guía más fina que podamos utilizar para la navegación del mercado es completamente raumática es radio opaca vale y es preformable también en caso de que vayamos a desplegar el estén en un lugar en el que queramos evitar que se enganche en alguna ramita o en algún vaso podemos hacerlo simplemente exponiendo el estén antes de utilizarlo lo exponemos y se puede preformar igual que preformamos la punta de cualquier guía tiene 9 milímetros de longitud y como decía radio opaca básicamente el problema es que se va a entrar en alguna perforante porque esa guía en cualquier otro vaso no va a tener problema exactamente es completamente raumática pero para evitar eso si creemos que puede estar ocurriendo tenemos también esa aura característica que nos da más facilidades entonces el nitinol es lo que se ve azulillo yo creo que se ve como un tono azulado si y ese tono un poco más blanco sería lo que es el platino que sería lo que es visible bajo la escopia y esto tenemos de 2 a 3,5 de como es si de 2 a 3,5 y de longitudes de 2 a 3 milímetros si y de longitudes desde 12 y si nos vamos a las medidas más grandes del leo que van a 5,5 sería incluso de 75 vale las medidas las longitudes van variando en función proporcionalmente en función del diámetro del estén incluso podemos desplegarlo en vasos de hasta un milímetro de incluso un milímetro de diámetro ya que el estén el leo tanto el leo baby como el leo es de tamaño más grande funcionan en un rango de un milímetro por encima y por debajo de su diámetro nómica y es la misma tecnología el leo baby que el leo grande totalmente la única diferencia es simplemente el calibre y la compatibilidad con un micro de 0.17 que solamente nos la da el baby los leo mayores van cambiando en función del diámetro van pasando por micros cada vez más grandes el reenvainado también es muy fino o sea esto se puede reenvainar las veces que quiera se puede reenvainar hasta cuatro veces siempre que no hayamos llegado al 90% de su liberación que es cuando perderíamos la capacidad de ser reenvainado siempre que no hayamos llegado a ese 90% podemos perfectamente reenvainarlo incluso tiene una característica muy importante que es aunque ya lo tengamos introducido dentro de un microcatéter si consideramos que tenemos que volver a colocar el sistema podemos sacarlo completamente del microcatéter sacarlo fuera del paciente dejarlo en la piscina volver a subir el sistema con una guía y sería perfectamente funcionar de nuevo el estén lo podemos utilizar haciendo esta maniobra también incluso tres veces vale y el 90% es un cálculo porque no hay una marquita es aproximado si es un cálculo aproximado porque además puede variar en función de las tensiones que estemos notando igual no es recomendable llegar a ese máximo si vemos que el sistema no está del todo estable pero exactamente es aproximado cuando nosotros vemos el estén bajo las copias vemos la marca de la punta distal luego veríamos el estén que lo vemos gracias a esas hebras de nitinol de platino y luego la punta próxima del estén viene marcada por otra marquita radiopaca que es la que nos indica al final bueno eso que nos recomiendan más o menos yo que sé que no lleguemos al 90% por ejemplo que lleguemos al 50% y veamos si queremos como quiere normalmente cuando estamos llegando pasando ya al 50% ya sabemos si estamos en la localización correcta de otra forma siempre tenemos esa posibilidad de seguir desenvainando la verdad que después de ver el estén se ve bastante denso se ve bastante como que va a poder cerrar bien la puerta de un aneurisma ¿se puede atravesar la malla con un micro de 17 para hacer coiling? se puede atravesar perfectamente la configuración de las celdas como comentaba antes al no estar unidas hace que podamos modificarlas simplemente haciendo presión sin cambiar el resto de las celdas colindantes en ninguna medida el estén como bien dices sí que es bastante denso estamos hablando de una cobertura de malla entre el 16-18% incluso llegando al 20% en función del grado de push que hayamos hecho durante su liberación esto lo convierte en un estén muy interesante dentro de que lo seguimos considerando como un estén convencional sin ser un estén cubierto y sin ser por supuesto un flow diverter sin embargo tiene un cierto efecto derivador de flujo muy interesante teniendo en cuenta que no estamos hablando de un producto diferente siempre he escuchado que este que el leo es como un tercio del SIL o que el SIL son tres leos puestos es así más o menos por la malla podríamos estar hablando de incluso sí algo menos estaríamos hablando de que un flow diverter no llega al 40% de cobertura de malla 40-50 si estamos en un 20 al final el grosor de los filamentos del leo son mayores que los de un flow diverter estándar por lo que aunque tengan 16 filamentos frente a los 48 que suele tener un flow diverter en realidad la cobertura de malla sería un poco un poco superior a un tercio como comentas tú porque es más gordito el filamento que el flow los filamentos son diferentes una composición completamente diferente los flow diverter hablo del SIL que es el que tenemos en VALT son nitinol relleno de platino este sin embargo es platino y nitinol de forma independiente entonces estamos hablando de filamentos completamente diferentes y una tecnología diferente bueno ahora toca la pregunta incómoda porque en algún momento he usado uno de estos y la guía se me ha quedado un poquito atascada cuando pasa eso ¿qué tenemos que hacer? la solución es muy sencilla en el momento que notamos que se ha quedado enganchado la guía con el stent simplemente bajando el micro uno o dos centímetros y liberando así tensión en el sistema dejamos que la guía esté libre y corregimos la posición que está haciendo que se quede enganchado en ese momento cuando ya tenemos la guía del stent con menos tensión simplemente haciendo un poco de torque con dar dos o tres vueltas a la guía del stent quedaría liberado ya que este problema viene dado por unas patas que tienen como la forma de unas aletas horizontales que al girar liberarían el stent o sea al contrario de lo que piensan porque piensan en meter el micro y meterle más presión para tirar de la guía y es al contrario totalmente en el momento que le damos más presión en realidad simplemente estamos haciendo que se quede igual un poco más enganchado o estamos corriendo el riesgo alto de mover el stent que ya está implantado y que ya no vamos a poder retirar entonces lo conveniente es bajar el micro para liberar esa tensión y que la guía quede suelta y así deje de estar impactada contra la pared del stent o sea si entiendo al subir el micro para intentar quitar la guía lo que hacemos es un pinching con esa aleta horizontal o sea dejarle quitarle tensión bajar el micro y ahí girar la guía un poco y sola se suelta eso es al bajar la tensión del sistema estamos favoreciendo que cuando giremos se quede liberado el stent y viendo la conformación realmente ¿qué ventajas tiene este stent sobre otro stent de celda abierta? como te comentaba antes el porcentaje de cobertura de malla es mucho mayor con lo cual estamos consiguiendo no solamente un soporte para unos coils en un momento dado sino que también hacemos cierto efecto derivador de flujo o estamos protegiendo el aneurisma de roa forma no solamente como andamiaje y al mismo tiempo también podemos hablar de la visibilidad al tener unos filamentos que son visibles 100% conseguimos entender perfectamente qué está pasando en el cuerpo del stent no solamente en las puntas proximales y distales y eso nos da una información muy valiosa en cuanto a apertura y posicionamiento frente a la pared muchísimas gracias Feli es un placer yo creo que ahora es el momento ya de usar Leo a todo lo que di eso es muchas gracias gracias a ti gracias Gracias por ver el video